Hola, soy Lauti Zavala, pertenezco a Dinámica Estudiantil, acompaño a la Federación Universitaria de Río Cuarto. Estamos organizando una colecta de sangre e inscripciones para posibles donantes de médula ósea, así que vení y acompáñame. Esta iniciativa surge, porque ya hemos hecho estas campañas de colecta de sangre, tanto en el 2018 como en el 2022, con el aval de la Facultad de Ciencias Humanas. Actualmente tenemos el aval de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, y surge en pos de colaborar y ayudar a aquellos que lo necesitan. En la médula de sangre, la donación de médula de sangre dice que una extracción puede salvar cuatro vidas, entonces eso nos sensibiliza tanto como estudiantes, como personas y también como miembros de esta federación para tenerlo presente y tenerlo en cuenta y nos impulsó también a ser parte y a organizar esta colecta. La donarme es un grupo de voluntarios que comenzamos, bueno, por una situación de salud en la familia, porque, bueno, se necesitaba mucha sangre, para mi hija particularmente hace siete años, y, bueno, Río Cuarto no tiene para hacer tratamientos oncológicos, entonces, por lo tanto, tenemos que ir a Córdoba, y por ahí cuesta mucho lo que es llevar familiares. Y, bueno, lo que vivimos es esa situación, empezamos a hacer, junto con la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba, a hacer las colectas exteriores que se les dice, que es que vienen, nosotros organizamos las colectas acá, en distintos lugares, y la Fundación viene y hace las extracciones. Esa sangre va al banco de sangre, y, bueno, la utilizamos para personas de Río Cuarto, que están haciendo tratamientos en Córdoba. Con el Grupo Donarme, también trabajamos tanto en el 2018 como en el 2022, ellos acompañaron esta colecta de sangre, y siempre trabajamos muy bien juntos, logramos congeniar muy bien como equipo, y ellos valoran mucho la predisposición del estudiantado, o del cuerpo general de la universidad, porque siempre son muy solidarios, somos muy solidarios como Universidad Nacional de Río Cuarto, al momento de presentarse este tipo de colectas. Entonces, ellos adoran estar acá, adoran hacer la colecta dentro de la universidad, porque también aman a los estudiantes, docentes, no docentes, que se prenden, que se prenden con esta donación. Hacemos en Río Cuarto y algunas en la zona también. Por ejemplo, hemos hecho en Hobbit, en Higueras, vamos haciendo en donde la gente requiere hacer una colecta. Es como que la gente va conociendo, y nos van pidiendo que hagamos lo que es colecta y difusión, porque nosotros hacemos también lo que es la difusión. O sea, damos charlas en los colegios, y hacemos todo lo que es difusión para que la gente conozca, no solo lo que es la importancia de donar sangre, sino también de registrarse como donante de médula ósea. Esta movida, nosotros desde la Federación y desde el Grupo ONARME, comenzamos a las 7 de la mañana, a las 8 abrimos las puertas para todos aquellos que se quieran sumar a esta colecta e inscribirse como posibles donantes de médula ósea. Actualmente, más o menos, voy a tirar un número aproximado, 50 personas se han acercado a donar sangre y inscribirse también. Hemos tenido una llegada, pero buenísima, dentro de la universidad, y recalcamos siempre y valoramos la predisposición de todo el cuerpo de la universidad, tanto estudiantes, docentes, no docentes, que se acercan y colaboran. Agradecemos también a la Secretaría de Bienestar, que nos dio la posibilidad de poder hacer esta colecta dentro del comedor de la universidad, que eso es de gran ayuda, porque sin esa posibilidad no podemos llevar adelante esta colecta por el espacio. Y también estamos muy contentos, porque la gente venía, preguntaba, se acercaba, entraban, no se habían inscripto, estuvimos trabajando durante 15 días, siendo inscripciones por una cuestión organizativa, dando turnos, pero la gente llegaba, veía el cartel de donación de sangre y se acercaba y preguntaba, ¿puedo donar? Nosotros le decíamos, claro que podés donar. Necesitamos médula ósea porque en la familia a veces el paciente no encuentra el donante, porque solo es un 40% la posibilidad en la familia. Entonces debemos buscar un donante que no sea emparentado. Todos estadísticamente vamos a necesitar alguna vez sangre en la vida, no solo por los problemas oncológicos, sino también para las cirugías, en caso de los accidentes que se necesita mucho. Los requisitos para donar sangre son tener entre 16 y 65 años de edad, en caso de que se quieran inscribir como donante de médula de 18 o 40 años de edad, pesar más de 50 kilos, no haber tenido problemas oncológicos, en el caso de diabetes, tiroides y ese tipo de enfermedades, si están medicados se puede donar, y en el caso de la cirugía, tatuajes y piercing deben haber pasado un mínimo de 6 meses. En lo personal, hace poquito estuve donando sangre, participé también de esta colecta, y el hecho de que mi sangre y algo que yo tengo en abundancia pueda servirle y pueda ayudar a alguien más, a cuatro personas más, eso me motiva y me sensibiliza a colaborar y seguir participando en diversas campañas, ya sea de médula ósea, de ganación de sangre, así que creo que es necesario participar en este tipo de actividades porque somos seres sociales, así que eso es lo que me motiva, me motiva a participar de este tipo de campañas. La respuesta es muy buena, por suerte la gente responde mucho a lo que son estos, que son las colectas externas. Lo que nosotros también hacemos hincapié es que la gente se vaya a presentar espontáneamente a donar en cualquier centro privado o público, porque entonces así sería mucho más fácil conseguir sangre. Lo que queremos es llegar a un 100% de donantes voluntarios. y médula, como te digo, también se puede hacer en cualquier centro privado o público, pero bueno, la gente se acerca mucho más a lo que hacemos nosotros, que son las colectas masivas, que les llamamos, o externas. Nosotros se pueden contactar en el Instagram, que es Donarme 2021, y si no, en Facebook, que viene simplemente como Donarme. Ahí tienen información y están los teléfonos particulares, nosotros siempre hablamos con la gente directamente, porque como te digo, somos nosotras dos y amigos, gente que se acerca, como ahora en este momento con los chicos de la universidad, gente que colabora para que podamos ayudarnos entre todos. Muchas gracias a todos por sumarse, esperamos encontrarlo en la próxima edición para seguir apostando, acompañando y ayudando a todos los que lo necesiten. ¡Gracias!